Que proponga este partido, que siempre van a ser las mejores, son quienes tienen que ganar allá por octubre del año 2003 y le debemos regalar al gobernador Cioca y a la presidenta de todos los argentinos un triunfo desde la provincia de San Juan. Salud para todos, gracias Mónica por este esfuerzo, gracias Carlinas, a ustedes, a todas las mesas de mujeres, felicidades, con algunas nos veremos antes del fin de año, con otras quizás no. Feliz Navidad, próspero año nuevo para todos, un abrazo grande y dentro de un ratito, después que hable el vicepresidente primero, que se venga el baile, nosotros no tenemos que ir, pero ustedes pueden bailar. Un abrazo grande a todos los jóvenes también, muchas gracias, los queremos mucho.